Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos en la localidad de Pigüé, al suroeste de la provincia de Buenos Aires, en donde nos entrevistamos con el ingeniero Maximiliano Cledú, productor y contratista rural de dicha localidad. Con él, conversamos acerca de la realidad productiva de la zona y sobre sus experiencias en la utilización de un piloto automático para las labores de pulverización. Bueno, mi nombre es Maximiliano Cledú, yo soy ingeniero agrónomo, estamos en la zona de Pigüé, sur de la provincia de Buenos Aires, estamos ubicados en un establecimiento agrícola de la propiedad de mi padre. Acá en esta zona yo me dedico a asesorar productores, o sea, soy asesor técnico y bueno, y aparte estoy como productor agropecuario. Y bueno, viendo la posibilidad de achicar costos, comenzamos con el tema de la pulverización y bueno, mi otro trabajo es contratista con el tema, todo lo que es pulverización y fertilización líquida. Bueno, la zona está dividida justamente por las sierras, las sierras de Curamalal, donde tenemos el sector norte, una zona húmeda, donde se pueden hacer varios cultivos de gruesa, soja, maíz, girasol, y bueno, y por supuesto los de fina. Y tenemos una zona semiárida, donde las lluvias ya son menores y los cultivos de gruesa no se pueden realizar. O sea, salvo en algún bajo muy bueno de girasol. El relieve es un relieve muy quebrado, donde tenemos tosca calcárea a 30 centímetros, 20 centímetros y a veces en superficie, a los bajos, donde tenemos más de un metro de profundidad y donde, bueno, los cultivos se desarrollan mejor. Es una zona que se tendría que explotar mucho con lo que es agricultura de precisión, con todo el tema de dosificación variable, pero bueno, en realidad está todo muy atrasado acá todavía. Los productores siguen más vale con su dosis convencional, manejando todo igual y bueno, por ahí se está perdiendo un poco de potencial y capaz que un poco de rentabilidad. La idea es tratar de ir mejorando eso y bueno, ir asesorando a los productores, aunque sea el que lo quiera tomar, que se inserten en todo lo que es la tecnología esta de dosificación variable. Tenemos lotes muy irregulares, costa de arroyo, curvas paralelas y bueno, y teníamos mucho desperdicio de producto. Entonces empecé a averiguar en el mercado de arcabía y bueno, hoy tenemos la máquina equipada con un sistema de piloto automático y con un sistema de mapeo y control automático de pulverización, donde evitamos las superposiciones y bueno, el ahorro de producto es impresionante. Bueno, en el equipo me hicieron contacto con la gente de D&E, de Tres Arroyos. Yo ya tenía un banderillero marca Trimble, pero era medio viejo, bueno, quería actualizarme. Esa gente me ofreció lo último que había salido, que era el banderillero con pantalla color. Después comentándole mis problemas, me ofrecieron el corte automático de la pulverización por superposición. Y bueno, me gustó mucho, era justo lo que estaba buscando. Y bueno, la gente de D&E instaló todo el sistema. Y después para completarlo le pusimos el piloto automático, que es bárbaro. Bueno, con el piloto automático lo que hemos visto, que el operador, incluso yo, porque a veces ando en la máquina también, llega a la noche relajado, porque no tiene que estar todo el día tensionado, mirando un punto a ver si va derecho o no. Tiene que cuidarse en la primera vuelta, no tocar ningún alambrado. Y bueno, de una vez que marcó la recta, después el piloto se encarga de todo. Y lo que debería ser el maquinista es doblar en las puntas. Y la verdad, ha aumentado las horas de trabajo y la eficiencia de ese trabajo, porque estamos trabajando con el ancho de botalón completo. Solamente tenemos 10 centímetros de superposición. Y bueno, eso a lo largo del día suma algunas hectáreas extras. Y bueno, trabajar de noche nos permite, nosotros estamos en la campaña, más fuerte, que acá es agosto hasta enero. Nos permite realizar de día lo que es herbicidas, y de noche estamos haciendo lo que es fertilizantes líquidos. Trabajamos sin problema durante toda la noche, hasta las 3, 4 de la mañana, arrojando fertilizantes líquidos sin ningún problema. Otra cosa con el piloto, también tenemos sobre las sierras, tenemos muchos lotes con curvas de nivel, son paralelas. O sea, en realidad se marca la primer curva, y bueno, el piloto la sigue perfecta, las curvas. Que por ahí el operario, por miedo a dejar un chancho, digamos, el operario va recruzando y bueno, se gasta mucho producto extra. En cambio, con el piloto podemos trabajar con curvas sin ningún problema, porque las copia perfecta. Y bueno, nos permite seguir trabajando a la velocidad de 22, 23 kilómetros, cuando el operario, por ahí por miedo, va más despacio, y bueno, y superponiendo, gastando mucho más producto. Agradecemos al ingeniero Kledú su gentileza al recibirnos y compartir con nosotros sus experiencias de precisión. ¡Gracias! 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 Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros, nuestro mail es campodeprecision.com Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.